Amén Cuadernillo en mano, esferos Y vamos con toda, vamos con toda, listo Si te falta esfero, levanta tu mano por favor Levanta tu mano y te hacemos llegar un esferito Si te falta cuadernillo, lo mismo, levántanos tu mano Y te ayudamos en eso, hay un equipo lindo de servidores para esto Muy bien, muy bien, muy bien Listo, los servidores me ayudan allá Con estos esferitos Y listos, dejen su mano levantada y listo Quiero aclarar que el cuadernillo es para tomar nota y no para echarte aire en la cara Algunos, algunos tal vez se confundieron del uso Debes abrirlo en la página correcta Si, es curiosísimo como se ven desde acá Ya dejen de abanicarse hombre Se les sale lo bogotano ahí con todas Bueno quiero darle un saludo especial a Vida Church Desde Manizales Puente Largo Les da un caluroso aplauso de bienvenida Bienvenidos Que alegría tenerles acá, esta es su casa Esta es su casa Estamos felices de tenerles acá Les iba a decir que conocí a mi esposa en un campamento pero no Algunos si Le digo a mi hija Valeria Después de los 20 ya se va a le echar ojo Listo Después de los 20 Pero entremos en materia porque ustedes me distraen un poco Ya, listo Vamos a guardar silencio, unas reglitas sencillas No vamos a estar en las gradas Vamos a estar sentaditos, organizados Idealmente después por equipos Es el plan ideal para que estemos juntos De acuerdo a como estamos organizados Bienvenidos a Precursores 2023 Estamos re felices, re felices Con mi esposa, con el equipo Con nuestros pastores Luchito y Alex Que no demoran en llegar por cierto Estamos felices de que estén con nosotros Todo este fin de semana Y bueno, entremos en materia El Señor puso a arder una palabra en nuestro corazón Hace ni siquiera semanas o meses Ya tiene años esta palabra ardiendo en nuestro corazón El Señor nos habló especialmente de una persona muy entendida Una persona muy entendida De por qué había nacido, para qué había nacido Y esta persona tiene unas características Unas condiciones que a lo largo de estos días Dios las va a usar para inspirarnos en buena medida Pero el caso es que este hombre o este joven Llega a esta historia En un contexto difícil Lo vamos a estar viendo el día de mañana Especialmente porque su mamá era estéril Y no había mucho futuro para que sus padres tuvieran familia El caso es que Dios le regala a Zacarías Y a Elizabeth un hijo Y debía llamarse Juan Lo vamos a entender más mañana Pero quiero que entremos a esta historia La historia de Juan el Bautista Le llevaba tres meses mal contados a Jesús Y Juan decía El que viene después de mí es antes de mí Y la gente decía Pero como si tú eres mayor que él en edad Pero Juan siempre, siempre tuvo este entendimiento Prestenme atención de señalar hacia Jesús Toda su vida, todas sus palabras Su corazón apuntaba a una persona Señalaba hacia una persona Y el ministerio de Juan estuvo esencialmente plantado en dos lugares Uno fue el desierto Anote esa palabra, va a ser muy importante El desierto Y otro tuvo que ver con el Jordán El río donde él estuvo bautizando El bautismo que se conoció como El bautismo del arrepentimiento Y el Señor me guió a estudiar un poquito de geografía Para contarles, tranquilos No es tanta información Pero quiero hablarles un poquito del río Jordán Me sorprendieron varias cosas Una de ellas Va a ver como una analogía con nosotros Y el río Jordán El río Jordán nace de la fusión de tres ríos No sé si eso le haga sentido a usted Me hizo mucho sentido Hay tres ríos que son su origen Se origina 2.800 metros arriba del nivel del mar Anote eso Le va a servir Allá tiene datos Lo ve allá arriba de la pantalla Está el monte Hermón 2.800 metros arriba del nivel del mar Tiene una extensión de 360 kilómetros Otras zonas más grandes Y me parece una cosa interesante Mira ahí en el mapa Ve el mar de Galilea en la parte de arriba Abajito de Siria ¿Lo pueden ver? El río Jordán inicia con agua dulce Esto es muy interesante Inicia con agua dulce Pero a partir del mar de Galilea Su agua empieza a salinizarse Es la hora que no hay mucho entendimiento De por qué le ocurre esto Y su carga de salinidad En la medida en que va descendiendo al mar muerto Va aumentando exponencialmente Exponencialmente Y seguramente algunos de ustedes Han mirado, han estudiado Que el mar muerto es tan denso Su concentración de sal Que la gente flota en él Es un sitio Donde muchas personas Residen sanidad En temas de la piel Etcétera Por su altísima Altísima Concentración de sal Algunos estudios Dicen que es Aproximadamente Nueve veces La cantidad De sal De un océano Ojo con esto No está pegado En ningún océano Lo puede ver Puede ver el hilo ahí Si lo quisieras conectar Con un océano Tendrías que irte A la superficie de agua Que ves a tu izquierda Pero él captura la sal Estando dentro de la superficie Su palabra O la palabra Jordán Tiene que ver con Una frase Muy interesante Significa El que fluye Hacia el lugar Más bajo Y es curioso Porque Jesús Decidió Empezar su ministerio Justo allí Justo En el lugar Más bajo Y quería que pensáramos Un poco En esta analogía Del Jordán Porque siento Que para muchos De los que estamos acá Y espero sea Para todos Es mi oración Este campamento En un sentido Representa Un Jordán El río Jordán En tiempos de Jesús Especialmente En tiempos de Juan El Bautista Representaba Un lugar Extraño Porque muchos Muchos se acercaban A Él Con diferentes motivaciones Hay quienes Se acercaban A lo que estaba pasando Del bautismo De tantas personas Con curiosidad Y yo no sé Quienes de ustedes Vinieron a este campamento De puro desparche Le pagaron La tía lo invitó Y usted dice Que mamera Me tocó Esta vuelta De precursores No tengo ni idea Ni siquiera Que significa Esa palabra Pero gratis Hasta un pellizco Vamos A precursores Y aquí estás Bienvenido Muchos pueden estar así Otros Tal vez Están buscando Respuestas Están sintiéndose En un momento De su vida Decisivo Y dice Necesito una respuesta Voy a ir a precursores Y el río Jordán Yo solo quiero que piense Ahorita vamos a tener Un video que lo ejemplifica Un poco mejor Pero es mucha gente Que llega a Donde un loco Está bautizando gente Es rarísimo Nadie lo hacía Esto de bautizar gente Era atípico Y Juan el Bautista Un tipo Lo más extraño Del planeta Con su ropa Como comía Donde vivía Extraño En todo su aspecto Estaba en la mitad De ese río Diciendo Arrepiéntanse Camada de víboras Y no era una predicación Linda como Ay que lindo Eres y tus pecados Tan lindos que son No Él predicaba Una predicación Fuerte Para algunos Podía sonar irreverente Pero los que lo veían Estaban provocados Estaban tentados A meterse al Jordán Porque para muchos Representaba Un lugar Escuche bien esto Para volver a empezar Y esta mañana Creo que varios De los que estamos aquí Dios nos trajo A este lugar Para volver a empezar Para volver a empezar Sé que lo necesitas Porque yo lo necesito Sé bien Que necesitamos Volver a empezar Y el río Jordán Y el río Jordán Representa en buena medida Eso Hay quienes Acercan al río Jordán En este ambiente Del bautismo de Juan Para criticarlo Muchos ¿Qué hace este? ¿Quién es este? Y cuestionaban Juzgaban todo Y yo quiero rogarte algo No entres A este ambiente En juicio Porque lo más probable Es que cuando Te quedas En el ambiente De juicio No vas a entrar Al río Porque los primeros Pasos Para entrar A ese río Necesitan humildad Y no orgullo Y hoy El Señor Te está invitando A que entremos A ese Jordán Donde Nos salimos De ese ambiente De crítica De juzgar todo Y se nos hace Todo el sentido A lo que está Predicando Este hombre En la mitad del río Y decimos Ya entendí Lo que yo necesito Es meter mis pies En él El Jordán Dios lo usó Muchas veces En la Biblia Para mostrar Nuevos comienzos Especialmente Lo hizo Con Josué Entrando A la tierra Prometida Diciéndoles Esta es la puerta De entrada A mis promesas Y quiero profetizar Esto sobre tu vida Porque sé Que este campamento Para muchos de ustedes Va a representar La puerta De entrada A las promesas De Dios Si te tomas En serio Sus palabras El espíritu Que está cargando Este ambiente De precursores Sé que para ti Será el inicio De ambientes Muy profundos En Dios Donde conquistarás Cosas que Dios Ha preparado Para que conquistes Me llegó una sorpresa Que mi mente No tenía En el radar Y es que en tiempos De Elías No es de gratis Esto que les voy a decir Es un tip bíblico Bonito Y es que cuando Elías Iba a ser raptado Si, raptado Eliseo Su discípulo Más cercano Lo tenía que seguir Y seguir Y seguir Para poder Quedar en un sentido Con ese espíritu De Elías Esa doble porción Y cuando ya es el límite Antes de que sea raptado Por caballos de fuego Toma su manto Golpea el Jordán Y el Jordán Se abre Otra vez Se abre El Jordán Y una vez Pasa el Jordán Elías Es trasladado Al cielo La sobrenaturalidad De Dios Y la gloria De Dios Efecto De pasar El Jordán Y Eliseo Que se quedó allí Tomando el manto Tomó ese manto Y de vuelta De regreso Volvió Hizo lo mismo Volvió A golpear El Jordán Y el Jordán Volvió a abrirse Y yo que quiero decirte Con esto Este es un tiempo Donde Dios Quiere introducirnos Mucho más En la revelación De su amor De su carácter Y de su sobrenaturalidad En favor tuyo Hay mantos Que Dios quiere soltar Sobre ustedes Que son la generación Juan el Bautista La generación De precursores Hay mantos Que el Señor Quiere soltar Sobre ustedes Para que caminen En una En una dimensión Mucho mayor De establecer El reino De los cielos Es como Un equipamiento Sobrenatural Esto no tiene que ver Con la armadura De Tony Stark En Iron Man Es mucho más Que eso Viene sobre tu vida Un equipamiento Sobrenatural Como ese manto Que Elías Es raptado Y cae ese manto De Elías Y Eliseo Lo toma Y dice Esto es mío Esto es mío Y voy a abrir Este Jordán Otra vez Porque Dios Está a mi favor Está lleno De mensajes El Jordán Pero quiero Puntualizar En este Juan el Bautista Bautizando Y dice en Mateo 3.1 Estas palabras Mateo 3.1 Ahí está en la pantalla Lo pueden mirar Dicen Aquellos días Llegó Juan El Bautista Predicando En el desierto De Judea Y diciendo ¿Quieres leer Conmigo Lo que Él Predicaba? Despierta Tu boca Y dile Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Porque este Juan Es aquel A quien se refirió El profeta Isaías Cuando dijo Vos Del que clama En el desierto Preparen El camino Del Señor Hagan derecha Sus sendas Y Él Juan Tenía un vestido De pelo de camello Miren la pinta Y cinto De cuero A la cintura Y su comida Era de langostas Estos son insectos No Langostas De las que Son caritas En los restaurantes Y miel silvestre Entonces Mire esta descripción Entonces Jerusalén Toda Judea Y toda la región Alrededor del Jordán Acudían a Él ¿Y qué hacían Los que acudían a Él? Confesaban sus pecados Y eran bautizados En el río Jordán Por Juan Era un ambiente Que confrontaba Entrar al Jordán Confrontaba El corazón De las personas Ellos veían El río Salían Salían Muchos curiosos Hay un loco Que estaba bautizando En el río Jordán Y llegaban 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 Pero hubo un momento En el que La gente se sentía Tentada a entrar Y yo veo No sé Por cierto El Señor Nos dio Varias visiones De este momento Y una de ellas Era aguas Frente a ustedes Aguas como un río Aguas como este río Donde todo Puede volver A empezar Donde Dios Puede hacer Que todo Vuelva A empezar Quiero que miremos Este pequeño extracto De este video Y vamos A la conclusión De lo que El Señor Quiere hablarnos Está por llegar Uno con más poder Que yo Él los bautizará Con fuego Solo soy la voz Que grita en el desierto Enderecen el camino De él Señor Señor No te detengas Sin duda Necesito Que tú Me bautices Juan Lo que estás haciendo Eso es correcto Bautízame No te detengas Combien deさん Entendiendo loosen Un oto Que tú No te detengas Nos dice la palabra que en ese momento Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma Solo quiero que piense por un momento esto Ya lo hemos leído muchas veces Pero creo que no le hemos dado el peso a esto Jamás, escuche bien esto Jamás en toda la historia de la humanidad La Trinidad había sido tan claramente visible Nunca antes La profunda teología de la Trinidad Se consuma a partir de este momento A manera de revelación sobre los hijos de Dios Es allí donde el Padre se muestra como Padre Es allí donde el Espíritu Santo se posa sobre Jesús Diciendo aquí está la vida del Espíritu sobre Él Y está el Hijo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, ¿lo puede ver? La Trinidad en pleno, en pleno, en pleno Queriendo revelar algo que nadie antes, nadie jamás Había visto, oído, entendido, jamás No es nada simple esto que está pasando El Espíritu Santo allí, el Padre allí, el Hijo allí Y hay un mensaje profundo a tu corazón y a mi corazón Cuando entramos al Jordán Porque Jesús entrando al Jordán Nos permite identificarnos con Él y Él con nosotros Nosotros con Él y Él con nosotros Jesús entrando al Jordán está diciendo Yo no he cometido pecados Pero como si los hubiera hecho Yo nunca he pecado pero voy a entrar a este Jordán Porque es el Jordán de mis hermanos menores Es el lugar más bajo de la tierra para ellos Y es el lugar más bajo al que vengo por ellos Alguien tiene que escuchar esto porque llegó a tierra alta Pensando que había caído tan bajo Que no había quien lo pudiera levantar Y está Jesús diciendo Yo desciendo al lugar más bajo por ti Porque te amo Porque te amo Y se abre el cielo Y necesitamos escuchar esta palabra Golpeando la fibra más profunda de nuestro corazón Diciéndonos Si estamos en Cristo Tú eres mi Hijo amado Mi Hija amada Y en ti me complazco Recibelo Pero no podríamos vivir la vida cristiana Si no viene el Espíritu sobre nosotros Que nos imparte la vida de Dios Que nos dice Yo soy santo Y aunque tú has corrompido tu camino Vine a santificarte Vine a limpiar tu alma Limpiar tu mente Limpiar tu corazón Y darte vida En lugar de muerte Quien tenía la autoridad Para darnos muerte Nos dio vida Por su Espíritu Jesús Identificándose con nosotros Y ahora nosotros De vuelta Podemos identificarnos con Él El Jordán está aquí frente Espero lo que nos dice Espero lo puedas ver Porque aquí está corriendo ese río Fue el punto de inicio Del ministerio de Jesús Jamás hizo un milagro Antes de ese día Era el punto de inicio Era el punto de quiebre El punto de arranque Y yo hoy quiero profetizar Esto sobre ti Tengas diez años de cristiano Veinte o dos días O tal vez minutos Si estás naciendo de nuevo Este es el mejor lugar Para empezar Es tu Jordán Y yo quiero invitarte En el nombre de Jesús Vamos al Jordán Vamos al Jordán Vamos todos No te quedes como espectador No te quedes como un crítico No te quedes En medio de la orilla Juzgando lo que está pasando Entra al Jordán Hazlo por favor Hazlo Te está atrayendo La gracia de Dios Eso significa el nombre de Juan La gracia es de Dios Y el que te está llamando al Jordán La que te está llamando al Jordán Es la gracia misma de Dios Que te dice Ven Arrepiéntete de tus pecados Y vuelve a empezar Ponte de pie por favor En señal de responder a esta palabra No te desconectes de esto que está pasando Cierra tus ojos Una vez estés de pie Te pido que puedas Concentrarte profundamente en esto que el Señor está hablando A nuestro corazón Escucha el río de Dios frente a ti Vamos al Jordán Donde el Padre dice Eres mi hijo Eres mi hijo Amado Recibo esta palabra Que se lleva a la orfandad Muchos crecieron sin sus papás Muchos fueron abandonados Por ellos Pero hoy los brazos del Padre Están en la mitad de ese río Diciéndote Entra Entra A mis amores Entra Al Jordán Quiero guiar unos segundos Esta oración que sé que varios Tienen en su corazón Y si lo quieres hacer Dile conmigo Yo quiero entrar al Jordán Me he acercado Con juicio Me he acercado Por curiosidad Pero hoy entiendo Que tengo que meter mis pies allí Dejar tal vez Mis sandalias Dejar mi camino Viejo Y entrar a las aguas Y gracias porque tú Vienes a lo más bajo De mi vida Gracias Yo entro a las aguas Pidiéndote perdón Por mis pecados Perdón por mi apatía Perdón por la dureza De mi corazón Sigue dando pasos Al frente Yo entiendo Que para muchos El Jordán Está siendo Este lugar Que está enfrente Si quieres En un sentido Salir de tu silla Y venir acá Hazlo con mucha libertad No pasa nada Que sea el día uno Sé que para muchos Tiene mucho sentido Lo que está pasando En este momento Sal de tu silla Si lo estás entendiendo Y ven acá al frente Y ven acá al frente Dile Señor Yo quiero salir de la orilla Y entrar a este Jordán No quiero seguir viviendo Lejos de tu gracia Lejos de tu amor Pasen al frente Al frente Traten de hacerse bien Al frente Sé que este llamado Para muchos Está cobrando mucho sentido Si lo entiendes Que tus pasos Que tus pasos Entre la silla Y este lugar Sean una señal espiritual De decir Señor Yo salgo de la orilla Y entro al Jordán Porque quiero encontrarme Con tu gracia Y me arrepiento De mi maldad Y recibo tu amor Yo entiendo Que todo lo que el Padre Tiene Viene aquí Que todo lo que El Hijo tiene Viene aquí Que todo lo que El Espíritu Santo Viene aquí Para ti Vamos a orar Vamos a orar Aquí al frente Unos minuticos No te pierdas De lo que está pasando Si decidiste Estar en tu silla No pasa nada Si no pasa aquí Al frente Algunos lo están pensando Y está perfecto Hoy tu gracia Nos atrae Tu gracia Nos atrae Tu gracia Nos atrae Aguas El río Jordán Nace de tres ríos Nosotros nacemos De tres personas Y un solo Dios Que fueron revelados En ese mismo Jordán El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y quiero hablar A tu favor La sangre de Jesús Está sobre tu vida Para perdonarte De todo pecado El Espíritu de Dios Está aquí Para impartirte vida Y a lo que estaba muerto A lo que se estaba muriendo Hoy trae vida Y el Padre Papá Está aquí Para abrazar tu alma Y decirte Eres mi Hijo Mi Hija Amada En el cual me complazco